Fue vinculado a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada a Luis Alberto N. Esto por su presunta participación en el homicidio de un adolescente de 17 años, ocurrido el 28 de junio en la autopista México-Pachuca, a la altura de Tecama, que Estado de México. Así lo informó el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, durante la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional. Recordemos que Luis Alberto N. y otros sujetos interceptaron al adolescente y a su padre, quienes viajaban en un vehículo de carga. Se identificaron como policías para asaltarlos, pero desistieron al darse cuenta de que estaban siendo grabados. Sin embargo, los alcanzaron sobre la autopista México-Pachuca y les dispararon, matando al adolescente. Gracias. 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 Gracias.